¡Mamá! ¡Me quedé encerrada en el ascensor! ¡Ah! Un informe exhaustivo acerca de los ascensores. Nuevo, recién salido del horno, con consejos nuevos, con los últimos descubrimientos de la ciencia acerca del... ¿La ciencia está interviniendo? La ciencia está todo el tiempo, muchas universidades se pasan todo el tiempo en el ascensor. Sí, estudiando. O quiero decir, estudiando el tema del ascensor. Baja por las calidades. ¿Usted sabía, por ejemplo, que los ascensores deben inspeccionarse cada dos años? Pero mucho menos que dos años. A mí me parece que no. Todos los meses, ¿no? Cada vez que viene el tiempo, qué sé yo, todos los meses. Dos años está todo roto el ascensor. Bueno, ¿usted sabía cuáles son las precauciones que debes tomar cuando usas el ascensor, o joven borrega? Y bueno, quizás alguna sí. Bueno, entonces si no sabes nada... No, no sé, quizás una sí, y otra no, no lo sé. Bueno, lo primero es, no excedas nunca la capacidad de carga del ascensor, niño. Si crees que el ascensor está superando el peso máximo, trata de vaciar la carga, o sea, de echar a las personas que están dentro. No, oye, bueno, alguien se va a tener que bajar, porque no puede dejar que la factura... Claro, probablemente sirva que salgas tú mismo, o pídele a alguien que lo haga. El último. El último que entró. El último que entró, señor. Pero el último que entró fue usted, señor. Bueno, sí, pero yo estoy recién operado y... ¿De qué estoy operado? De la vesícula. Le va a ser mal andar en ascensor. No, no puedo moverme. Ahora, le va a ser peor subir por la escalera. Claro. Bueno, yo que... usted... me quedo en el hospital. Y no, pero es así. Veo que el argumento de estar recién operado aparece siempre en las colas y en... El recién operado. Yo me encuentro mucho recién operado en todas partes, lo que me hace pensar que la capacidad operativa de nuestros hospitales es la mayor del mundo. Sí, señor. Los quirófanos no dan abasto. Claro. Todo el mundo está recién operado. Atención. Dentro del ascensor no es recomendable saltar. ¿Quién va a saltar? Ni hacer movimientos demasiado bruscos. Porque el mecanismo del ascensor es sensible a los movimientos bruscos. Así que no saltes, ni dejes que otros salten, niño. Sí, porque hay graciosos. ¿En qué se lo dicen? Hay graciosos que empiezan a saltar. Como en el puente colgante. ¿Veo que los puentes colgantes llaman a ser sacudidos? Sí, sí. A mí me llama a ser sacudidos. Como el puente Zárate de brazo largo. Bueno, esa es difícil. La gente empieza a saltar. A propósito lo hacen. Ahora, cuidado también con aquellos amantes clandestinos que se aman, discúlpeme si soy muy crudo, ¿no? Dígalo. En el ascensor. ¿Pero qué? A los altos se aman. Porque los movimientos bruscos que son propios del amor también podrían precipitar al ascensor. Tampoco se debe presionar el botón, en otro sentido, ¿no? Sí, sí. El botón de detención de emergencia. Me refiero al ascensor. Sí, sí, es para el ascensor, está claro. A menos que sea una emergencia de verdad. Ah, sí, sí. Bueno. ¿Y dónde está? Hay que saberlo. Claro, porque, primero, usted lo puede tocar accidentalmente. Si usted dijo que eran dos amantes. Claro. Los amantes y sin querer, uno pretendiendo hacer una cosa, hace otra. Toca el botón de emergencia. Pero el ascensor. Sí, claro. Y entonces, ¿qué? Entonces acuden los bomberos, la policía. Vienen los bomberos, además. Qué situación la suya. Y tiene que explicar qué. Tiene que explicar por qué tocó el botón de emergencia y porque está desnudo con la hermana. ¿Por qué la hermana? ¿Qué tiene que ver? Justamente del bombero que vino a sacarlo. En ese caso, le conviene prender fuego el ascensor y ya tener el pretexto de un incendio. Acá dice, se trata de un botón, para saber qué es. Sí, sí. Y dónde lo puedo encontrar. Un botón que activa un mecanismo de seguridad pensado para ocasiones excepcionales. 25 de mayo, 9 de julio. No, señor. Para una situación así de emergencia. Bueno. Si crees que el ascensor no funciona como siempre, llama al mecánico. ¿Y cómo es un ascensor que no funciona como siempre? Y, por ejemplo, corcovea. Ah, sí, sí. O por ahí usted aprieta el de arriba y baja el ascensor. Bueno, eso ya... O a la vez aprieta para abajo y va para arriba. Eso ya es un poco extremo. Y, bueno, pero no funciona como siempre. Pero vio que si no le frena bien, le frena un poco más abajo del piso. Ah, sí. Cuidado con eso, ¿eh? Sí, bueno. Sí, sí. O entre dos pisos. Entre dos. Y usted no sabe para qué piso arrancar, si para el de arriba o al de abajo. ¿Cuál elige usted? El de arriba. Sí, sí. No sé. No sé. El de abajo, ¿no? No, pero el de abajo se puede caer... Se puede caer por el agujero, señor. Así que tenga cuidado. ¿Se puede caer el ascensor al vacío? Es una pregunta que muchas mujeres nos hacemos. Dicen que los nuevos no. A ver, dice... No podemos responder categóricamente que no se puede caer. Entonces, para mí, que se cae, pero cada vez que llueve. Se está tajando. Porque tengo entendido que la gran divisoria de aguas de los ascensores contemporáneos versus los anteriores, es que ya no cuelgan. Los nuevos ascensores no cuelgan. Claro, los de antes los teníamos colgando. Todos los teníamos colgando. Desde que se inventó el ascensor, se inventó colgando. Ahora, el ascensor nuevo, no. Tiene un sistema hidráulico, no sé qué cuerno, que lo sube y lo baja desde abajo. Acá no dice nada de eso. Dice, a la hora de llevar a cabo la instalación de ascensores, se cuenta con varios sistemas de frenos que hacen muy poco probable que pueda precipitarse. Sin ir más lejos, gente de nuestro equipo, de este programa, se ha quedado en un importante hotel de cadena. Sí, que no quisiéramos nombrar. ¿No quisiéramos nombrar? Sí, sí. A medio piso también, ¿se acuerda? Sí, pero no se precipitó. No. No. Podría estar a haber estado... Dice, ¿me puedo quedar sin aire en el ascensor? ¡Ay! Eso sí, ¿eh? Dice, en este caso podemos negar rotundamente. No, ¿por qué lo puede negar? No, dice, no te vas a quedar sin aire en caso de quedarte atrapada en el ascensor, ya que existen rendijas. ¿Dónde? Yo no las veo. Existen las rendijas. Usted no las ve, pero existen. Bueno, pero... Existen las... Que las hay, las hay. Rendijas de ventilación que evitan que esto ocurra. ¿Qué cosa? Esto. Aún así, si un día te ves en esa situación... Sí. ...situación de quedarte sin aire adentro del ascensor, lo que tienes que hacer es mantener la calma. Sí, siempre. Y no respirar, claro. Siempre hay que mantener la calma. Porque no hay nada que temer. Dice, ¿cómo que no hay nada que temer? Pero, ¿cómo que no? Me voy a financiar, señor. Usted está en una caja metálica suspendida en el aire. Más miedo me da. Hermética y encerrada. Y, ¿sabes a mí lo que me pasa como de... Para generarme más miedo, frente al miedo, empiezo a pensar el proceso de producción del ascensor. Y descubro fallas y posibilidades de fallas en todo el proceso. Los obreros en el mixtado con los dueños de la fábrica. Con todo. Miro los materiales y digo, esa junta no está bien puesta porque el tipo justo estaba comiendo un sándwich de salame. Era de mala calidad. Mala calidad de los materiales. Le faltó un tornillo y dije, bueno, no importa, total hay otros seis. Pero bueno, cuatro se salieron. ¿Pueden aplastarme las puertas del ascensor? Ah, sí. Para mí, sí. No, no es para mí o para ustedes. Pero no hay un sistema que lo frena. Aquí también es poco probable que ocurra. Pero puede ocurrir. Ya que hoy en día todos los ascensores cuentan con varios sensores. Sí. Ascensores con sensores. Que notan cuando estamos entre las puertas y se abren automáticamente. Muy mejor es cuando la cierra uno, que uno inmediatamente nota cuando está aplastándose uno mismo con la puerta. No, pero ahora son automáticas esas puertas. Y bueno, pero ahí está. Es muy difícil que falle. Ah, pero por si acaso. Ah, los agarramos. Pero, Pérez. Los agarramos. Vamos a chantajearlos. ¿Y con qué los va a chantajear? No sé. Pero los agarramos. Dice, por si acaso, no subas ni bajes del ascensor cuando se estén cerrando las puertas. Y mantente alejado de las puertas una vez dentro. Bueno, el número puede estar. Claro, sí. Que se tira hacia el fondo del ascensor. Además, vio que hay ascensores grandes, estos de las oficinas, que cargan 20 personas por ahí. Y quizás usted, que fue el último en subir, quedó muy pegado a la puerta. Claro. Y toma la postura del jugador haciendo la barrera frente al tiro libre. Exacto. Para que ninguna prominencia en su cuerpo sea aplastada por la puerta. Claro, pero el riesgo está ahí llamándonos. Sí, sí. Aparte, usted queda como culpable de toda apertura súbita de la puerta. La puerta se está cerrando. De golpe, se abre, se abre. Sí. ¿Por qué? Y por qué. No sé por qué, pero se abre. Entonces, todos lo miran a usted como diciendo. No hagas... Colocó su cuerpo en medio del ojo eléctrico, bla, 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 y nos tiene a nosotros perdiendo un tiempo precioso, etcétera, etcétera. Bueno, pero mira cómo estoy, mami. Bueno, no hubiera entrado el señor, dice una vieja del fondo. Ahora bien, vamos a la parte más interesante de esto, que es consejo, los viejos y queridos consejos, que están renovados. Sí. En caso de quedar encerrado usted en un ascensor. Sí. Lo primero adivine qué es. Mantener la cara. Mantener la cara, señor. Considere que no se acabará el aire, salvo que se acabe. Existe circulación, como hemos explicado hace un momento. Sepa que los ascensores tienen sistema de seguridad, que evitarán que la cabina se mueva de forma descontrolada. Sí, porque si el agujero es mucho más chico, mucho más grande que el ascensor. Claro, va bailando el ascensor. Le baila, va pendulando. Claro. Lo segundo que hay que hacer, después de mantener la calma, es solicitar ayuda. Bueno, es simultáneo, sí. Existen varias vías para solicitar ayuda. Mi preferida es gritar. ¡Socorro! Por ejemplo. Dice mi preferida. Pero ¿por qué no dice socorro claramente? Bueno, ¿qué acabo de decir? Bueno, tengo angustia. Bueno, sí, pero... Tengo una angustia que me impide la pronunciación de algunas consonantes. Dice... No, la primera es a través de una alarma dispuesta en el interior de la cabina que sirve para alertar a otros de que existen personas encerradas en el ascensor. Claro. ¿A quiénes? Hay una chicharra. Siempre hay una señora... Sí. ...que está pendiente de a ver qué pasa en el paliar. Sí. Y dice, ¡ay, está sonando la chicharra! Sí. Y lo llama. Claro. ¡A ascensor! La segunda forma es a través del citófono del ascensor que podría estar conectado a la conserjería. Si es que hubiera citófono y si es que hubiera conserjería. La tercera es mediante un teléfono celular que usted habrá tenido la precaución de llevar consigo. Usted ahí puede alertar al conserje, a sus propios familiares o a los bomberos. Pero si no, si no tengo señal afuera. Hola. Sí, hola. ¿Hablo con mi familia? No. ¿Con quién hablo? Con tu amigo hablas. Ah, creí que eran los bomberos. ¿Qué te anda pasando? Disculpame. No, no, me equivoqué, me equivoqué el número. Ah, bueno. Bueno. Chao. Nos vemos pronto. La cuarta había gritando, esa era la primera. Sí, sí, esa era la primera. A través de la puerta del ascensor, tratando de conseguir que algún vecino lo escuche. Sí, bueno. Y mirá si voy a llamar a los bomberos y no voy a gritar. Sí, bueno. ¡Ocorro! Bueno, sí, pero llama. Primero que ese trabajo lo haga un vecino, el de llamar a los bomberos. ¿Y gritar? No, el de llamar al bombero. O sea, llámenos a los bomberos. Sí, pero antes de llamar a los bomberos, tenemos que ver si no hay otras formas de abrir el ascensor. Entonces, no te desesperes, porque vamos a buscar... ¡Está desesperada, señor! Vamos a buscar las formas alternativas de poder abrirlo. Acá dice, entregue toda la información posible. Tal como número de personas... Sí. Hemos tenido un episodio, no hace mucho con esto. Menores, ancianos involucrados, por ejemplo... ¿Y cómo los grita? Personas con problemas de salud, por ejemplo, el operado. Claro, yo recién operado. Tenemos un recién... Vamos a contar, ¿eh? Hay un recién... Levante la mano del recién operado. Sí. Uno. Ahí está. Espere que esté rotando. No importa. Ahora, ¿menores? Sí. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres... ¿Usted es menor? Bueno, ¿a qué llamamos menor? Bueno, que no tienen 18 años. Bueno, sí, si me considera así, tengo 17 para 18. Bueno, ancianos involucrados. ¿Dónde hay un anciano involucrado? Claro, está involucrado en esta situación. No, o en otras. Bueno, pero hablamos de esta. También, piso en el que cree que se encuentra. Ah, pero no sé por qué. Venía marcando estos ascensores que no se sabe. Creo que 21. Pero esa que es una sensación, porque acá es un edificio de 14 pisos. Ah, bueno. Entonces debe ser menos. Tiene esa sensación, pero... Porque siempre uno cree que está más alto de lo que está realmente. Es verdad. Y la vida es así. Entonces debe ser menos. Dice, bueno, toda esta información para los rescatistas. Qué bien los rescatistas o los bomberos. Bueno, son los mismos. No. Los rescatistas te sacan, por ejemplo, cuando quedás arriba de un árbol en una inundación en Estados Unidos. Bueno, sí, pero estos son los mismos tipos que son los bomberos. El rescatista tiene una salita ahí adentro del cuartel de bomberos. Sí. Que es más bien, es marginado por los bomberos. No se lleva muy bien. Sí. Porque el rescatista es como menor. Como menos. Primero se es rescatista. Es para las pavadas. Y después te ascienden a bomberos. Sí, sí. Así que... Dice, no intente salir por sus propios medios. Nunca. ¿Qué? ¿Si la puerta se abrió? Bueno, si el ascensor anda bien. ¿Qué? ¿No intento salir? ¿Qué hago? ¿Me tienen que venir a sacar? No, bueno, pero es una emergencia. Estamos en una emergencia. Espere ayuda del conserje. ¿Qué conserje? Bueno, alguien que vendrá. Este es un edificio cualquiera. No hay conserje acá. No hay el encargado. Oh. Un ascensor puede ser muy peligroso cuando la cabina está desnivelada. Ah, ah. O cuando se encuentra entre pisos. Sí. Porque, claro, está el famoso agujero por el cual usted se puede... Después, si es posible, ¿sientes en el piso del ascensor? ¿Siempre? ¿O siempre cuando hay dificultades? En esta emergencia. Ah, yo creí que me iba a sentar en el piso porque el ascensor funcionaba mejor. No, lo que pasa es que si somos 20 en el ascensor y todos nos sentamos en el piso, no hay lugar. ¿Qué es esto, señor? Quédese parado. La verdad que no. ¡No golpee las puertas! ¿Quién golpea? Ya que esto dañará el sistema de seguridad. Así que... Sí, no es que andan los golpes, como usted arregla el televisor, que le pega... Adivine cuánto tarda... Sí. ...en llegar ayuda. Y depende de dónde esté. Por ejemplo, un conserje... Otra vez. Otra vez. Un hotel, ponele. Un conserje o nochero... Sí. Ah, y se alojan los nocheros ahí. No, oye... Y los llaman, generalmente van... Cuando se queda un ascensor, los llaman a los nocheros. Van a cantar. Sí. Puede demorar entre 5 y 10 minutos. ¿Tanto? Sí. Ah, en extraer a los pasajeros. Si está entrenado para ellos. Ah, bueno. Ah, bueno, sí. A nosotros nos entrenan. Pero si yo viene en una película... Sí. ...que me imagino que será cierto... ...que se suben al techo del ascensor por otro piso superior... Sí. ...suben al techo y van rescatando por ahí a la gente. Por un agujero que hacen arriba. Lo abren arriba, le abren el techo. Sí, puede ser, puede ser. No hay que confundirse y hacerlo por abajo, el agujero. No, porque por el agujero empiezan a caer todos. Es claro. Abrele, abrele. Si usted llama a los bomberos, la primera unidad podría arribar entre 5 y 10 minutos después. Y tardará 5 a 20 minutos más para extraer a los pasajeros. Sí, porque además discuten criterios los bomberos. Claro, sí. Y por ahí vienen de dos... Dos cuarteles. Dos cuarteles diferentes y se tienen... No, 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 los saco yo, no. No, escucha. El primero, el charma. Y los técnicos de mantenimiento de ascensores podrían demorarse entre 20 minutos a dos horas para arribar al lugar. Y otros 5 a 20 minutos más para concretar el rescate. Claro. Bueno, entonces no hay que llamar a los técnicos de mantenimiento. No, son como los del Automóvil Club. Hay dos tipos... Claro. ...que van por todo el país con los ascensores. ¿Y no será que el conserje, los bomberos y el técnico de mantenimiento son el mismo tipo? Es todo el mismo. Claro, y que tarda distinto según en virtud de cuál de sus cargos lo llames. Claro, o sea, ¿como qué me está llamando? Claro. Como conserje, como bombero o como técnico de mantenimiento. Bueno. Claro, hay que llamar a los bomberos que creo que a esta altura... Claro, por si hay un incendio, por ejemplo. ...la inclusión más respetada del mundo. Bueno. Es muy interesante todo esto, ¿eh? Sí, ahora... ¿Hay cifras de cuántos ascensores, cuántos siniestros hay en la zona? Claro, porque para mí se ocultan. ¿Usted en el diario ve muchos? No, no. Yo nunca veo en primera plana. Se cayó un ascensor. No sale eso, señor. ¿Cómo? Bueno, es muy importante. Si se cae, puede ser, pero... ¿Gente encerrada en los ascensores? Gente, uh... Hay gente... Atención, último momento, dice el noticiero de Crónica. Sí. Habría gente encerrada en un ascensor. Bueno, está bien, señor. Siempre incondicional. De la calle Echeverría. Bueno, está bien, pero es... ¿A qué altura? Puede ser en cualquier... Echeverría es una calle condicional. Sí. Y de cualquier lugar, porque hay muchas Echeverrías. Bien. Eso sale... ¿Sabe dónde salta el dato? Cuando se hace cada 10 años el censo. Claro. Se ve la gente que se ha muerto. Y se establece cuánta gente quedó encerrada en el ascensor o está en ese momento. Claro. Usted dice, ¿cuántos viven acá? Seis. Sí. ¿Y dónde están? Si lo veo usted solo. Bueno, hay cinco encerrados en el ascensor. Entonces sería interesante que el próximo censo y este... Incluyera la pregunta. ¿Hay algún... Claro, claro. Directamente, en forma expresa. ¿Hay algún miembro de la familia que en este momento esté encerrado en un ascensor? Bueno. Pero esta es una casa de planta baja, le dice. No importa. Igual no tenés que preguntar. Igual. Y entonces sabríamos cuánta gente en este momento está encerrada en un ascensor. Claro. Y eso le permite trazar políticas de rescate. Un plan, una política de rescate de las personas encerradas en... Por ejemplo, imagínese que se descubriera que en cualquier momento del día hay no menos de 700 personas encerradas en los ascensores. ¿En el país? En el país. Sí, muchísimo, señor. Encerradas es muchísimo. Ahora viajando en ascensor. ¿Se viaja en ascensor? Sí. Sí, sí. Se viaja. Falta de un verbo mejor. O sea que uno le puede decir buen viaje a alguien que sube en ascensor. Puede ser, sí, sí, sí. Hablando de buen viaje, están agotadas las entradas de Morón. Sí, ya me lo dijo, señor. Y es que queda ahí en la que hace nuestra señora... ¿Tiene los ascensores televisor? Cámara. Cámara. Aparato de televisión para que podamos ver TN. No, señor. ¿No? ¿No puede tolerar ver, por lo menos estar en el viaje en ascensor sin mirar TN? No, no puedo. Bueno. Sinceramente no puedo. Tiene que ejercitar. Se procede como si no se pudiera. Bueno, sí, pero aguante un rato, después se va al bar de la esquina y se mira y TN todo lo que quiere. Bueno, eso es lo que voy a hacer al renglón seguido. Vamos a hacer una breve pausa, pero ¿qué pasa? Ese es el botón de emergencia. Uy, lo apreté. Se detuvo. ¿Pero por qué? Se detuvo entre dos pisos. ¿Entre cuál y cuál? No sabría decirle. Mi sensación es piso 21. Pero este edificio tiene 14. ¡Socorro! ¡Hable bien! ¡Socorro! ¡Pausa! 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 ¡Pausa!